¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero valor del voto? Bueno, pues te invito a que te quedes a escuchar a los expertos y cuáles son sus respuestas sobre este tema. Una de las condiciones para democratizar esta democracia es desmercantilizarla, afirmó Orlando Aragón Andrade, investigador de la UNAM. Porque la democracia y la política electoral se han convertido en un negocio. En la medida en que saquemos el dinero de ahí y que lo reduzcamos al mínimo, y entonces sí tendremos quizás a gente bien habida, bien interesada, que se preocupe por la ciudadanía, por la democracia, por las instituciones, y que estén ahí no porque se vayan a hacer ricos o porque vayan a hacer un gran negocio, sino que justamente porque les interesa. A pesar de esto, han surgido varios memes en las redes sociales calculando, según ellos, el costo del voto. Sin embargo, varios especialistas afirman que el voto no tiene un valor económico. En ese registro, vamos a decirlo así, el voto no puede tener valor, un valor económico, quiero decir. Un voto no tiene un valor, desde el punto de vista social. El voto es inestimable, o sea, se relaciona a la persona bajo el punto de vista, antes de todo, moral y ético y después también físico. El voto tiene un valor incalculable, por decirlo así, en cuanto a un derecho que tenemos, un derecho político, y que ahí no debe de entrar una media de dinero. Y la verdad esto es muy triste porque si estamos viendo que nuestra situación en nuestro país, en cuestiones de elecciones, sobre todo estas que están próximas y que son trascendentales para nuestro país, y que alguien, por el hecho de recibir alguna cuestión de un beneficio, resulte algo que se esté haciendo como de uso cómodo. ¿Por qué no vender el voto? Porque es la base de la democracia. Si uno no vende el voto, es el inicio de un proceso virtuoso político que puede de veras generar cambios. No es fácil. Sabemos que nuestra democracia electoral es muy cuestionada, muy corrompida, y sin embargo, el renunciar a los derechos conquistados sería absurdo. No obstante, sí se paga un precio si no se aprovecha este deber cívico. En otra dimensión y en otros registros sí tenemos que cuestionar cuánto nos cuesta la democracia, porque una cosa que no se puede dejar de decir es que México es uno de los países en donde el voto cuesta más. La venta del voto soluciona un problema a corto plazo, pero a mediano y largo plazo los problemas se quedan y la situación se agrava. Mi nombre es Arely Valdés. Continuamos con el programa. A continuación veremos una nota donde el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán nos platica sobre los métodos que utilizan los partidos políticos para favorecer a algún partido político y cómo es que se influye a las personas sobre esta dicha decisión. Existen formas de cooptar a la población para vender su voto. Algunas de ellas son En el desvío de recursos públicos para beneficiar a una campaña, el uso incluso de algún tipo de apoyo en especie o en dinero para favorecer a algún actor político y que esto se ha demostrado, pues eso también nos lleva a que esas conductas puedan ser en su momento tipificadas, como es el día de la jornada electoral, el acarreo de ciudadanos, la compra de los votos, la retención de las credenciales del elector, este tipo de situaciones que pueden generar, desde luego, pues prácticamente el hecho de que se pueda iniciar una denuncia penal y que ello conlleve precisamente a la afectación del mismo proceso. De acuerdo con la FEPADE, ¿se comete un delito electoral cuándo? Si encontramos que nosotros en un proceso electoral existen una serie de conductas como es la coacción principalmente del voto o la compra del voto o presionar a algún ciudadano a ejercer su voto de manera contraria a las características principales que nos habla precisamente la propia Constitución, que cuando nos habla de que el voto debe ser libre, secreto, intransferible, personal, universal y que desde luego en el ejercicio de ese voto todos los ciudadanos tienen la libertad de emitirlo conforme a su elección respecto a un candidato, candidata, partido político, esas situaciones cuando trastocan la libertad de los ciudadanos se pueden venir o se pueden ver amenazadas cuando existen situaciones que van contrario a la ley, como es el hecho precisamente de los delitos electorales. Al darse este tipo de conductas, quienes salen perdiendo somos los mismos ciudadanos. Y así es como se copta la población para vender su voto. Yo soy Ana Cristina López Ferreira y continuamos con el programa. En la siguiente nota, una asesora jurídica en materia de justicia electoral nos explica la importancia de cómo hacer válido tu voto y la importancia que lo tiene. Además nos explica las organizaciones en las que puedes hacer la denuncia y cómo es que la puedes hacer mediante algún teléfono o simplemente en la actualidad se puede hacer en internet. Adelante. ¿Cómo prevenir la venta del voto? Como sabemos, para prevenir la compra del voto es necesario que la ciudadanía esté informada al respecto de qué es la compra del voto. Por lo general la ciudadanía no conoce, no sabe que esto es un delito electoral. El hecho de que vengan y te den algún dinero o te den alguna despensa por tu voto, no conocen, no saben que es un delito. Entonces lo primero que deberíamos de hacer para poder prevenir esto es decirle a la ciudadanía, esto es un delito, no lo permitas. ¿Cuáles son las organizaciones encargadas? El órgano encargado de prevenir los delitos electorales es la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Atender los Delitos Electorales. Es a nivel nacional. Cuando una campaña electoral inicia en algún estado, la FEPADE pone un módulo en el estado donde va a iniciar, en donde tú puedes ir y decir qué delito se ha cometido o si crees que algún delito se ha cometido al respecto de la compra del voto. Por lo general lo que hace la FEPADE es que tiene un número telefónico en donde tú puedes marcar y puedes decir vi esto, esto para mí es extraño o puedes meterte a la página de internet y vía internet poner una denuncia. Así como lo escuchamos, es importante enunciar cualquier caso en el que se intente vender el voto, puesto que esto influirá en el funcionamiento del país, además de quién y cómo nos gobernará en un futuro. Reportó Octavio Galeana. Llegamos al final de esta serie de seis capítulos en la que tocamos temas principales y muy puntuales en los que te damos consejos de cómo es lo que tienes que vivir en las próximas elecciones electorales. Además, con un fin de orientarte y que sepas tomar una mejor decisión mediante esta decisión que es muy importante para tu país. Agradecemos a las instituciones y personas que hicieron posible la realización de este tu programa, decidete. Mi nombre es Octavio Galeana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!